Mi nombre es Gustavo López Estoy casado con Dolores hace 8 años Pedro es mi mejor amigo desde el colegio Es prácticamente mi hermano Y Pedro está de novio con Camila Llevo 20 castings y nada Estamos pésimos de Luca Estamos muy, 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 muy ¿Cómo lo ha ayudado? No se me ocurre Se me ocurrió una idea ¿Por qué no se vienen a vivir con nosotros? Llegó tu padre Saludos con la mamá Camila, me estoy bañando Me meo Mañana mismo le dice a tu amigo que subí ¿Me gustaste? ¿Para qué casarse y declararse fidelidad y amor eterno? ¿Cómo va a ser que le vaya a prometer a una sola persona que nunca jamás en tu vida te va a fijar en otro que no sea él? Por lo menos prométele que hay que intentar no cagártelo tanto Esta mujer no es normal Aquí nadie se cagó a nadie Ándate a la chucha Pedro, quiero que te vaya a ir a mi casa ¿Entiendes? No soy hueona No soy hueona Me doy cuenta como se te cae el lavabo cuando la miré con estos churcitos negros metido en la raja Súper buen amigo La cagó Salud por eso El amigo era ¿Te gustan los dolores? No ¿Te gusta Pedro? No me gusta Pedro No me gusta Pedro a mí Y tú le diste el primer beso, yo te seguí el bodeo nomás para no dejarte pagando ahí ¿Sabes qué va? ¡Ándate a la chucha!